Ay, oye, préstamelo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Barrabás? Es que no lo quiero usar. Dame mi celular, chiquitita. ¿Por qué? Me vas a quebrar una uña. ¿Dónde está el tuyo? Este se está cargando, pero préstamelo. Ay, pues deja que se cargue, que se cargue, da. Este es mi celular. Tú tienes tu celular. Me vas a quebrar una uña. No, y dame mi celular, Zonza. No, no, Zonza. Ey, no seas burra. ¿Cómo que burra tu madre? La tuya la quebró la uña. Déjame, déjame usarlo. Me estás ocultando algo, ¿verdad? No te estoy ocultando. ¿Por qué no me lo prestas? ¿Y por qué no me lo prestas? ¿Qué estás ocultando? El celular es algo privado. Es algo, es como, el celular es como ir al baño y encerrarse. O sea, tú quieres entrar al baño cuando estoy zurrando. No, ¿verdad? Es lo mismo. Ay, ¿qué ves cuando vas al baño solo, escondidas? Oh, my God. Es el perro problema con ustedes, viejas. Es el único problema. Ay, ay, yo me inquieto. No te estoy engañando, no te lo voy a prestar. Ah, pues préstamelo. No te lo. ¡Ah! ¿Me vas a quebrar una? No te lo voy a prestar. ¿Eh? No te lo voy a prestar jamás. ¿Sí? Sí. Señoras y señores, listen to me. Si ustedes quieren arruinar su relación, ¿ya? Si quieren llevarla al fracaso, ¿sí? Tengan celular privado, ¿ok? No solamente eso. Si usted quiere llevar su relación al fracaso, este, contacte y conteste mensajes de las amigas de la secundaria, ¿verdad? O de los amigos. De los ex. Cuando alguien te escriba por WhatsApp y tú no sabes quién es, pero ves que está pechugona, pues respóndele, ¿sí? Tarde o temprano, querido, tu esposa te va a cachar y vas a arruinar tu relación. Así es. Donde no hay confianza, este, el amor muere. ¿Cómo tú te vas a entregar emocionalmente, físicamente con un hombre, verdad? Este, con el quien dudas, con quien no sabes realmente, este, en quién está pensando. Queridos amigos, por favor, miren, la mayoría de emails que recibimos es relacionado a esto. Le encontré en el WhatsApp, le encontré en el Instagram, me metí a su Safari, ¿verdad? Para buscar algo en internet y le encontré mujeres en bikini. ¿Cómo una mujer va a respetar a un hombre, verdad? Que ve mujeres semidesnudas, amigos. Qué tremendo. Amigos, les vamos a dar el secreto, ¿ok? Mi celular, este es mío, ¿ok? Es de ella. Ten, agárralo. Me meto a bañar, Mayris, este, lo dejo ahí. A veces me lo dejan en el lado mío. Correcto. Este, me escriben mujeres y no respondo. Algunos dirán, ay, no les responde a las mujeres, ¿no? A mí no me interesa platicar con mujeres. No me interesa tener amigas mujeres. Yo tengo a mi mujer y tenemos una confianza tan bonita que usted cree que yo voy a llevar mi matrimonio, mi relación de confianza tan linda donde mi esposa me deja salir, donde no me cela y viceversa porque me encuentre el texto, este, de una vieja mensa, de una ex tonta. No sean tontos, amigos, no sean tontos. Si usted, amiga, ha cometido el error de contestar este mensaje, o usted, amigo, ¿verdad? O tenerlo muy privado, yo creo que ustedes pueden empezar así. Reconozcan que están mal, pídanse perdón, borrón, sí, y cuenta nueva. Mi amor, no hay contraseñas, este es tuyo, ten, agárralo. Cuando quieras. Sí, amigo, querido, este, no hay necesidad de fantasear que usted va a engañar a su mujer, ¿verdad? Su mujer le puede dar todo lo que usted busca en un amante, si le da su lugar, si la llenas. La respeta. Sí, hombre, mire, está comprobado que los que buscan, este, tener una infidelidad, este, después de ese acto quedan asqueados, ¿verdad? Porque es, es más, ni siquiera usted ocupa ir a la iglesia para saber que esto está mal, ¿verdad? Ni siquiera necesariamente ocupa tener, sí, o sea, amigos, simplemente es, este, es parte de la naturaleza, este, que una relación, ¿verdad? Funcione, solamente que nosotros queremos ir al revés como los, ¿verdad, Mayris? No sea tonto, concluyo diciendo lo siguiente, la muchacha nos escribe y nos dice, Estábamos a punto de tener algo, este, íntimo con mi esposo, se metió a bañar, ¿verdad? Para llegar oloroso y todo, yo le agarré su celular, cuando le voy encontrando, este, unos tremendos textos de WhatsApp con otra mujer. Desde ese entonces, la muchacha, a este chavo no le da nada de nada, él me preguntó, ¿qué hago? Y le dije, tonto, pues ahora, o sea, ahora, pues ni modo, fuiste menso, fuiste menso, ahora recupera la confianza. Hay muchas veces que se recupera, pero muchas veces que no se recupera completamente, ya queda la espinita. Si usted tiene la confianza de su esposa o de su esposo, pues no sea tonta, no sea burro, no sea burro, no la pierda, ¿sí? No haga cosas que parecen, no haga cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? No conteste, dígale, mi amor, me está escribiendo una muchacha o un muchacho, me habló mi ex, mira, este, y así van a tener un matrimonio bonito. Los queremos mucho, nosotros somos... El Charro y la Mayrita. Ánimo, amigos, luchan por su matrimonio, que sí se puede con la ayuda de nuestro Padre Dios del Cielo. Amén.